Música Muy buenos amigos, bienvenidos aquí a Cuencas Mineras News Este canal, esta página de Facebook que os tiene informados de todo Ofertas de empleo, de bopas, de noticias que son interesantes en las cuencas para reactivarlas Sobre todo, cosas positivas que por desgracia, tal y como viene la prensa hoy, no son muchas Así que vamos a empezar Bueno, en principado, Asturias busca más instalaciones para coger enfermos con el bicho Como hace en el centro de barros De todo lo que estoy leyendo, está muy genial la iniciativa por parte de gente que imprime productos en 3D Que están haciendo mascarillas, pero todo lo que pueden para donar Y esas son iniciativas que salen del mundo privado y que está genial Mira, el Hotel Exe se pone también a disposición, también, si fuera el caso necesario Y bueno, van a hacer falta, se están consumiendo 25 de mascarillas al día Que están haciendo PCRs para ver más positivos, ¿no? Y bueno, controlando un poco el tema de los positivos en residencias Que son un grupo vulnerable de contagio Ah, no, no, Unidas por Langreo El contencioso de Unidas por Langreo frena el presupuesto Denuncia el gobierno local Bueno, esto habría que meterse en profundidad Para saber si es verdad o no, si tienen razón Y estar con las cuentas ahí, ahí dentro Es lo que comenta por parte del gobierno local Que esta gente, bueno, pues está frenando las cuentas Y Unidas por Langreo lo que dicen en los tribunales Que se está actuando con contención y prudencia en ejecución del presupuesto Y este se ha ralentizado Y que tienen que dedicar 10 partidos de su tiempo atrás de trabajo A realizar informes que han solicitado el jugador O sea, están parando en el rendimiento Por culpa de él que el jugador les pide cosas Por el contencioso de Que hizo este otro partido político En este consejo Habría que meterse muy a fondo Para saber Que hay a favor o en contra O quien tiene aquí la razón Mieres, consejo de Mieres Pone en marcha un servicio de autobuses para sanitarios ¿Vale? Porque claro Bueno, los que va en coche Con el papel que te da la consejería Puedes perfectamente viajar Pero bueno Que refuerza el consejo de la corporación Con un servicio gratuito de autobuses ¿Vale? Tanto en Turón, Cigaredo, Santa Cruz Pujo Bueno, ya sabéis que En todos los sitios En este caso en Angreo Lo ponen También pasa en Paula, Elena También pasa en Mieres Bueno Pues siempre ponen en Inu Asturias Hace las 8 Hay gente que aplaude Hay gente que sale con cacerolas Hay gente que Que ven pasar a los policías Haciendo espectáculo de luces azules Y sirena O por ejemplo Bueno, pues La canción esta de Resistiré Llegamos solamente una semana Y a ver nosotros un mes Y siguen diciendo Resistiré Pero bueno Yo prefiero invertir el tiempo En estudiar En formación E intentar aportar valor Y Porque lo que se viene Hay que Hay que levantarlo Y con Palmadinas y tal No hacemos nada No levantamos Así no se crean empresas Así que mejor Levantar el culo del sofá Y estudiar Y formarse Y aprender inglés Y aprender idiomas Y formación Invertir en formación Invertir en uno mismo La policía de Langreo Verifica que se cumpla La distancia de seguridad Dentro de los autobuses Por supuesto Porque claro Mete este microbus Es ama Aquí tu mundo hacinado ¿No? Pues hay que intentar Evitar el confinamiento Por lo del bicho Algo muy distinto Es un año de espera Para decir Quien gestiona El conservatorio En este caso En Langreo Hablamos En Langreo Llevan un año parados Para ver Quien lleva esa gestión Gestión privada Básicamente Hay que fomentar La música Porque es importante Que los chavales Tengan Otras vías Artísticas De salida Profesional Que haya bandas De música Que haya orquestas Que den alegría A las calles El albergue Esto para los Amantes de los perros El albergue Canino De Langreo Suspende las Cogidas temporales De perros ¿Vale? No se podrá Mientras dure La cuarentena No quieren que vengan A por una mascota Como excusa Para salir A la calle ¿No? Bueno Y por último Lena suspende La romería De la flor Madre mía Le he pasado Por el mal tiempo Por el bicho La verdad Que este consejo No se da abasto La flor No Parece que no Quiere salir La flor Fiesta preciosa De prao Que se hace Buen día Es estupenda Así que Así que Nada más Estas son las noticias Del Martes 24 Y por último Un gran día de sol Fantástico día de sol Aquí confinados Con máximas De 17 grados Y 8 de mínima Así que nada Nos vemos mañana Un saludo Un saludo